Hoy nos vamos a la montaña Hola amigos, este es el canal Vikaolandia Yo soy Vika y en este vídeo estaremos montando en Ski Wow, cuánta nieve hay para ahí Pienso que cada pieza de zapatos tiene que ponerse un chanquillo Es una escenadora 3D de pieza y el video Más información en Instagram iscriváse es una escena es un chanquillo y es un chanquillo y es un chanquillo que se muestra Que ilusión Mi hermanito va a montar por primera vez No, 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 no Y todo está súper precioso Me encanta como se ve Así que ahora mismo ya dentro de poco Llegaremos y empezaremos No me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.